Sí, bueno, hemos recibido una propuesta del doctor Veltogano, las cuales quieren trabajar con los programas sociales y con el público en general para poder informar acerca de mejorar la alimentación. La alimentación saludable es lo mejor que nosotros podemos optar y dejar, pues, el facilitismo muchas veces de comer, pues, comidas enlatadas, tienen preservantes y eso es lo que estaría dando causa, pues, a diversos problemas de salud, ¿no? Que se están presentando, como es diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, el mismo cáncer, ¿no? Ahora todo, todas las personas, en su mayoría, escuchamos que se mueren por cáncer, ¿no? Entonces, algo está ocurriendo y como el doctor ha informado, que esto posiblemente es por la falta o la mala alimentación que estamos llevando. ¿Y cuándo empieza más o menos este tipo de capacitaciones con el doctor? Está empezando el día 22 y 23 con los programas de los comedores populares, de los vasos de leche. Lo que queremos es que las madres tomen conocimiento, que podemos, estamos todavía a tiempo de cambiar la alimentación, la dieta y poder, pues, también ellos transmitir a sus familias y que sea esto un efecto que se pueda hacer como una cadena, ¿no? O sea, ser extensiva, ¿no? ¿Cuántas madres van a ser beneficiadas en los comedores que tienen ustedes? Bueno, son más de 400 madres, tanto en Chimbote, Nuevo Chimbote, que vamos a invitar y creo que eso también nos va a ayudar ahora que empieza la época escolar para que las madres puedan, pues, también cambiar esa dieta que envían a los niños, ¿no? En las loncheras. A veces hemos visto que envían gaseosas, chichitos, a veces galletas, hasta waffler, ¿no? Entonces, yo creo que no lo hacen porque quieren hacer un daño a sus niños, a sus hijos, sino que por la falta de conocimiento, de información, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener... ¿Pretenden prevenir definitivamente? Claro, con eso lo que se tiene, se tiene el objetivo es de prevención y de cambio, sobre todo, ¿no? Entonces, ya de repente, en vez de consumir productos envasados, podamos optar por consumir todo lo que es alimentos saludables, ¿no? Naturales, sobre todo.